Un poquito más de PC Engine, ahora con un juego un poco mejor que el anterior. El Final Soldier. Qué bueno es. Bueno, realmente no es tan bueno. Es un buen shoot'em up, pero... De esta saga el único que realmente es excelente es el... Soldier Blade. Sí, hay que ser sinceros. Soldier Blade es muy muy bueno. Lo es. Bueno, este también. Realmente no hay ningún malo. Ninguno malo. A ver, no es malo, pero es... Tampoco es sobresaliente, ¿sabes? A mí me gusta mucho, en esta consola me gusta mucho el Blazing Lasers, el Gunhead. No, Dios, no me jodas. Ese es uno de los peores shoot'em up que he jugado en mi vida. Pues a mí me encanta, macho. ¿Tú te lo has pasado? Pues creo que sí, creo que sí. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo que hayas aguantado una hora entera de niveles increíblemente monótonos una y otra vez. Yo ahora no tengo tiempo para jugar, pero ya tenía muchísimo tiempo. Y jugaba muchísimo. Ya, tío, pero algo mejor habrá. Es que yo... Y es que me gusta el juego. Es que a mí me sorprende que la gente hable también del Blazing Lasers y es que... No, ¿por qué? ¿Te gusta hablar este? ¿Te gusta hablar este? No, 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 no. Los niveles del Blazing Lasers son muy largos, muy repetitivos y muy malos. O sea, es que el juego dura una hora y con 25 minutos habría sido de sobra. Es mejorable, vale, pero eso no quiere decir que sea malo, hombre. A mí me parece malo. O sea, me parece un mal juego, francamente. No, pues a mí no, a mí no. Me parece que tiene aspectos interesantes, como el sistema de las armas y tal y cual, pero los niveles son demasiado malos para considerarlo un buen juego, para mí. Pues hay niveles que están calcados en el Superaleste. Ya, pero el Superaleste ya es mejor, ya tiene más variedad en los niveles. Y el Superaleste es muy, muy bueno. Es Blazing Lasers 2, de hecho. Más bien Blazing Lasers 5.0 realmente, porque es muchísimo mejor. Y este salió para PC en Gain CD o para PC en Gain normal. No, esto es una jucardes normal. Pues tenía un musicón, ¿no? Ya, pero se nota que no es CD. Ya, eso sí. Bueno, hombre, tampoco tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Es muy bueno. La partida que grabé a este juego, la principal, fue tremenda. Porque, no sé si os acordáis, bueno, Pungi no creo que os acorde porque él no estaba, pero grabé la partida y en el penúltimo nivel perdí todas las vidas menos una. Y entonces, el último nivel me lo pasé todo sin morir una vez. Fue intenso. Fue maravilloso. La verdad es que fue bastante épico. Hostia, yo pensé que me dirías que soy incasual o algo así, pero no. No, no, porque... Y... Estos caravanes... Entiendo la dificultad que conlleva. Estos caravanes están orientados a puntuaciones. No, más que nada. Claro, tío. En Japón se celebraban festivales en el verano y iban los chavales ahí a... a competir con el caravan. Ahí debe haber algún artículo por ahí. La verdad es que no es algo muy famoso. Eran épocas buenas, no como ahora con los online. Oh, no, por Dios. Cuidado que empieza a oler a meos. Los abuelos están meando fuera del orinal. Cuando yo era joven en mi época... Abuelo, no me desatabarro. No me jodas. Pero joder, al menos los chavales salían de casa, ¿sabes? Joder. Está bien, sal tú de casa. En la época se juntaban y iban literalmente pasando por las diferentes ciudades con un autobús o tal. Y ponían o dentro del autobús o fuera unos monitores, unas teles, la consola y el juego del momento. Tenían eso a tanto tiempo y a ver cuántos puntos puedes hacer. Bueno, no es una mala idea como juego. Lo del caravan no está mal. Lo que pasa es que me resulta muy aburrido. Enseguida me canso. Prefiero un juego normal. Pero no está mal. Hay juegos... Ahí me jode porque hay juegos que ni van a ser la hostia y que se quedaron en modo caravan. Como yo que sé, como el NERS este de PC Engine o el Al-Zadig. Que técnicamente son súper chulos, gráficamente son la hostia y me encantan estéticamente. Pero no tienen modo arcade. Pero a lo menos era por eso. Como están muy trabajados, pues los hicieron cortos para hacerlos en menos tiempo y lo que sea. No sé, yo no encuentro sentido más allá del posible sentido económico. Mira, tienes tanto tiempo para hacerlo y ya está. Pero una vez que tienes el motor pulido, los gráficos hechos o parcialmente hechos... Joder, haz un juego con modo arcade, tío. Que ya te cuesta poco. Otra cosa es que mira, pues el deadline es en tal fecha y no te da tiempo. Pues bueno, vamos a hacer un juego de este corte. Pero joder, la verdad es que es una pena. Es una pena que juegos como ese, como el Al-Zadig, pues no tenga modo arcade. Pero yo no entiendo muy bien. Este juego aparte te lo vendían, ¿no? No solo lo ponían en campeonato. Este juego es un juego normal que tiene un modo caravan. Ah, vale, vale, vale. Lo que yo no entiendo es porque hay juegos que solo tienen este modo. Pues porque no les apetecía hacer más, por cualquier razón, de las que tú antes dijiste. Ya, ya, por eso estoy intentando dilucidar la razón. Es que yo no lo termino de pillar. Haz un juego normal que incluya modo caravan, tío. Ya, pero en el juego es que se hacían específicamente para las caravanas. Pues no sé, un juego como el Al-Zadig, por ejemplo, o el otro que he dicho, pues no creo que fuera precisamente barato de hacer. Sacar el mayor rendimiento económico. No sé, a mí me parece una cagada. Pero bueno, es así, es lo que hay y hay que conformarse. Pero coño, se hace entretenido. Es reventar todo lo que ves. O sea, y conseguir puntos. Sí, pero eso también lo tienes en el Spreagan. En el Spreagan tienes el Spreagan 1 de Super CD Rom 2. Tienes modo arcade y modo caravan. Cuando te apetezca puedo jugar al modo caravan. No, es excluyente. Una cosa de la otra. Pero el modo caravan era exclusivo a PC Engine y a NES, ¿verdad? Creo que en Mega Drive y en Super Nintendo no hubo ninguno caravan. No creo que hubiese ninguno caravan. Había en... Era algo muy japonés. Y yo creo que lo hubo en algún juego de PC 88, en algún juego de... O incluso los Doujin de X68.000 y demás. Pero para Super Nintendo y para Mega Drive no creo que haya ninguno específico. A mí no me suena. Incluso para PC Engine no hay muchos. Creo que hay como máximo 5 o 6. Y aún así es una pena. Es una era muy misteriosa y muy corta y muy extraña de los videojuegos. Muy buena. Pero aún así es mejor que Call of Duty, ¿verdad? Muy caro. Y este jefe está muy chulo, ¿eh? El... El búho este, hombre. Mira, me harás caso y te pondrás a jugar al Thunder Force de una vez, tío. Joder, si es que... Tío, ayer entré en el game. Ayer fui a recoger... Hostia. Un saxofón nuevo que me compré y tenía un game delante. Y... Entré y tenían puesta la música de Thunder Force 3, macho. Sí, ponen música así random de videojuego retro. Me hizo la gracia de la hostia. Tenían puesta la de Golden Age el otro día con un 3. Acojonante. Bueno, pues ya no tendré... Ahora de la que paso no voy a escupir más en el cristal. Solamente me cagaré en su puta madre, pero... Venga, hasta luego, chavales. Hasta luego.